El sábado pasado, llegó una familia a Randall Motors. Entre los niños jugando deportes, antes de ir al cines, solo llegaron a ver si en Randall Motors encontraban ese auto familiar. Y el personal, sabiendo que la familia no tenía un presupuesto grande, sin preguntas continuaron ayudándoles, dándoles el mejor servicio, no sea el tamaño o precio del auto. Saben que el proceso tiene que ser divertido y emocionante. Eso es lo que pasa cada sábado en Randall Motors. ¿Este sábado será usted que busca ese auto? Gracias por ver el video.